Sí, buenas tardes. Sí, esta semana justamente estuvimos desarrollando lo que se había llevado a cabo a lo largo y a lo ancho del país hace aproximadamente un mes y medio, lo que había sido la jornada nacional Néstor Kirchner pintando mil escuelas y me van a ofrecer mil flores. Esa era la consigna, más o menos. Bueno, nosotros lo continuamos aquí en General Villegas junto a los compañeros que están militando en esta orga, en la escuela de General San Martín, la escuela más conocida como número 17, en el distrito de General Villegas. Y bueno, la verdad que tuvo muy buenos resultados porque se sumaron compañeros, compañeros militantes no tan activos como nosotros y también se sumaron muchos vecinos a darnos una mano, a ayudarnos, a llevarnos mate, comida o ya sea alguna herramienta para poder colaborar en lo que necesitamos, los materiales que necesitamos para pintar la escuela. ¿Esto lo llevaron a cabo solamente en una sola jornada o les llevó varios días, digamos? Sí, fue una jornada prácticamente que ocupó toda Semana Santa. Bueno, Fermín, ¿esto cómo continúa desde la agrupación? Bueno, vos como comentabas, estuvieron pintando la escuela, 17, bueno, ¿qué diferentes trabajos se van a llevar a cabo de acá en adelante? Y de aquí en adelante la organización, como lo viene haciendo en las 18 provincias en las que está esta organización, el sello de la Organización Peronismo Militante, se van a desarrollar actividades y se va a dividir la organización en frentes como está dividida y aquí en General Villegas se va a hacer lo mismo y ahora va a haber una actividad militante mucho más territorial, ¿no? Bueno, acercándose a los barrios, acercándose a la gente, con una propuesta solidaria, más amplia, como lo vimos, como lo hicimos aquí en la escuela número 17, esto recién es un comienzo... ¿Esto se va a llevar en otras escuelas acá vos? Seguramente, seguramente sí, los compañeros que están acá se van a acercar, no sé si directamente lo que va a ser pintar, pero sí dar una mano a las escuelas más carenciadas o a comedores locales para poder acercarse y tratar de convocar, ese es el espíritu que también tenemos nosotros, ¿no? Convocar justamente a la gente, incluso por ahí unos militantes que también se acerquen a dar una mano en las actividades que nosotros estamos desarrollando. Bueno, y el trabajo que hace la organización ahora va a ser un trabajo más territorial, ya tenemos el Frente de Prensa y bueno, después vamos a ver, tal vez se vaya abriendo otro frente, como el Frente Sudamericano, que lo presentamos hace dos semanas en la Unidad Básica en Capital Federal con la diputada Julia Perié, una diputada del peronismo militante, con el Frente para la Victoria, y bueno, estuvimos ahí presentando justamente lo que había sido el Frente Sudamericano. Y bueno, y acá probablemente nos vayamos ampliando y vayamos desarrollando otro tipo de frente. El miércoles pasado, bueno, estuvo en una par la Presidente, ¿estuvieron presentes de General Villegas, compañeros tuyos? Les pidieron compañeros nuestros, sí, en el acto que se realizó CAN, justamente en esta corriente nacional y popular, europecuaria, que apoya al gobierno nacional, y alguna compañía que les pidieron. Estuvo Rosario, Nahuel, Tupi, Francisco, Alejandro, ¿quién me estoy olvidando? Alejandro Esquivel, Rosario Pineda, Nahuel Valdebenito, y Francisco Villarreal, y bueno, compañeros, y creo que a alguien más después, a un compañero más. Estuvieron ahí, en el acto de Cristina, y bueno, vinieron contentos, compañeros. No fuimos como organización, sino independientemente, ya teniendo en cuenta que era una agrupación la que organizaba el acto. ¿Algo más para crear, Fermín o Marcela? Sí, o sea, lo que a mí me interesa es que la gente participe un poco más, no solamente las actividades por ahí que, como decía Fermín, no están todavía programadas, pero sí está la idea de seguir haciendo cosas, es más, el mes que viene seguramente vamos a estar en el barrio Fonavido. Pero sobre todo es que la gente se anime a participar. Los jóvenes, sobre todo, también. Claro, o sea, todo el que tenga interés o alguna movilidad o movilización, digamos, para hacer algo, o ayudar al otro, hacer algo por el otro, hay muchas cosas para hacer. La idea es que este movimiento se amplíe cada vez más, ¿no? Y esa es la importancia que tiene lo que está diciendo Marcela, que se amplíe. Por eso estamos divididos como organización en distintos frentes, ¿no? Frente Cultural, por ejemplo, los jóvenes que están dentro de esta organización política, que tienen una intención artística, bueno, van al Frente Artístico. Lo que tienen con la cultura, bueno, se pueden arrimar, o los que tienen con la prensa, o tal vez los que tienen un trabajo más, tienen más facilidad para acercarse al barrio, para charlar con la gente, para ayudarlos, bueno, ellos van a ir al trabajo territorial. Esa es más o menos la propuesta de la organización, para que cada militante encuentre su espacio, no haya militantes en el aire. En los distintos actos que organiza la Presidente o distintas agrupaciones, se ve mucha juventud. Vos decías que se acerca la juventud, se ve mucha juventud en los distintos actos. No es habitual, digamos, la juventud se está acercando. Claro, exacto. La idea es esa, o sea, que los chicos se animen, o sea, que esto también llegue a Villegas, ¿sí? O sea, que no sea solamente que lo veamos por la tele, sino que acá también hay un montón de cosas para hacer y que a través de este espacio quizás se puedan lograr objetivos que todavía no están hechos a nivel municipal, digamos. Y sobre todo, no, sobre todo porque acá en Villegas también se abandona un poco eso de que los jóvenes se tienen que meter en política justamente. Si no, más que nada, por ahí lo vemos a los jóvenes en movidas más culturales, que tienen que ver con la cultura, pero no estrictamente con lo político y con estar dentro de las vísceras de la política o dentro de un partido, dentro de una organización o en una ONG, como quieran hacer sus pasos políticos. Pero se abandonó un poco, ¿no? Los jóvenes por ahí están en otros lugares, se acercan más a lo artístico. Se abandonó porque, bueno, creo que ya son dos décadas de políticas que por ahí no incentivan a la juventud. Y bueno, eso es lo principal y por eso también nosotros le damos tanto espacio a los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias.